Hola amigos de YouTube Hoy te traigo este hermosísimo honguito de Mario Bros Conocido como Plush El material que necesitaremos será Gracias por ver el video La descripción del video La marcaremos en la tela y la recortaremos Acomodaremos las piezas según correspondan Ya que las tenemos acomodadas comenzaremos a coser de arriba hacia abajo Los pupilas en los ojos, los ojos en la cara Los círculos que van en la cabeza Y después la cabeza a la cara Así mismo haremos con la parte posterior La parte de atrás de la cara A la parte de atrás de la cabeza Bien, yo ya las uní Cosí las pupilas a los ojos Los ojos a la cara Los accesorios que van A la cabeza Y cosí la cara a la cabeza Guiándome por la pestaña de la plantilla Que se alinea Con la parte de enfrente De la cabeza Aquí observamos La pestaña que queda Y esto es para darle el efecto De que la cara va por dentro de la cabeza Y así mismo uní La parte posterior De la cara Con la cabeza Alineándola Con la pieza De enfrente de la cara Acomodaré Las dos piezas Y alinearé Perfectamente Las dos piezas Esto ayudará A que mi costura Sea mejor Y así mismo Para coser La cabeza Y así mismo De la cara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trataremos de acomodar bien para que no quede ningún hueco, ni queden grumos o bordes irregulares. Trataremos de unificar el volumen de la cabeza. Ya que terminé con la cabeza, meteré relleno en las partes de la cara y trataré de empujarlo un poco hacia atrás para que me permita cerrar la pieza. Ya que lo tengo así, ahora sí cerraré. Cuando ya cerramos, este es el resultado. Acomodaremos bien el relleno hacia la cara para que quede uniforme. Y haremos un nudo al terminar. Este nudo para que no nos quede fuera y no se nos deshile. Con una pluma lo meteremos por el medio de la costura más cercana para que quede por dentro. Y listo. Así nos quedará nuestro plush. Ideal para algún detalle o regalo que queremos hacer a alguna persona que nos agrade mucho. Gracias por vernos. Comenta, suscríbete. Bye.